Muy bien, perfecto, sin variante centro que viene a traer para Fortaleza, remate, ¡Gol! ¡Gol! De Fortaleza, Lucero, picó señores, Marinho, se le escapó de la marca a Quiriones, mandó el centro y anticipó la marca de Rodríguez, el jugador Lucero, en el primer palo el Sol en contra que también le jugó en contra a Domínguez y a los tres minutos del complemento pasa a ganar Fortaleza que le gana 1-0 a Liga de Quito. Y qué lindo, ¿no?, para un equipo salir al segundo tiempo y de entrada nomás, cuando van dos minutos a hacer una corrida por el sector de la derecha de su ataque. Estaba mal parado el equipo de Liga de Quito y apareció un hombre que no había puesto su nombre prácticamente en el partido, pero apareció en el momento indicado y en el momento justo. Anticipó a la defensa, tocó el balón y marcó el tanto. Gana el equipo de Fortaleza por 1-0 con gol de Lucero. Un Lucero que abre el camino de la victoria para el equipo brasilero. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUI. Con pelota que viene a Sugaray, disculpame, viene el remate. ¡Gol! 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 Llega de Quito a Sugaray. Jugada que hizo. Preparada por el sector derecho avanzó. Se zafó la marca, zafó dos, zafó de tres. La construyó totalmente a las espaldas de Bruno Pacheco. Y sacó un remate bárbaro de pierna zurda. Contra el poste derecho del guardameta. Yo, Ricardo, se empate a la final. El Maldorado, 11 minutos de este segundo tiempo. Es 1-1, Fortaleza y Nigá. Parecía que Fortaleza estaba fortalecido. Pero apareció un hombre que dijo que con su fortaleza, con su fuerza interior, el número 9, Alzugaray. Alzugaray. Hizo una unipersonal notable. Fue buscando el espacio. Se sacó de encima rivales. Y la puso contra el palo malecano del arquero. A los 11 minutos. Empata el partido. Hay final. Todavía hay final. Aquí, en el domingo, Burguerio Miguel. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. Te me adelantaste, Rama. Muchas gracias. Tengo tiempo para un único sorteo reglamentario que ha ganado. En este momento, el equipo de liga va a estar pateándose los penales hacia el arco de lo que sería la tribuna colombes. Hacia la tribuna Julio César Abadie. Tiene concretamente hacia la tribuna donde está la parcialidad del equipo de liga cuando Valenzuela nos deja locos. Y ahora nos dice que no. Que es para el lado de la tribuna Roberto Sosa para el otro lado. Se pararon todos los jugadores de fortaleza mirando para la tribuna del tablero. Pero se... Sí, pero... Pero a ver, ¿qué pasa? Porque liga está protestando todo. No sé cómo fue el sorteo. ¿Qué quiere que le diga, Cardonar? Pidimos jugar con garantía, ¿no? ¿Cómo? Pidimos jugar con garantía, ¿no? Juega de nivel internacional, con respeto. Es una final de Sudamericana, ¿está todo bien? Sí. No es el tanque con Colón, con muchísimo respeto. No. Ahora, ¿cuál es el problema de tirar de un lado o en el otro? Mambita. Bueno, sos jugador profesional, hermano. ¿Qué te van a asustar los que están saltando atrás? Muy bien, señores. Va a comenzar pateando Paolo Guerrero para el equipo de Liga de Quito. Cúrculas de fribos, lonas, defensa, consola, polarizados para todos los vehículos. En el power equipamiento. Pilar de voz, 18-24, teléfono. A los 266-10. Hay mucha protesta de la gente de Liga de Quito en este momento. Con el vendedor de Colmeboa y también con el cuarto árbitro. Creo que puede venir un poco por lo que estábamos comentando recién. Del tema de los arcos y de lo que venía comentando. Justamente, allí, justamente, árbitro Valenzuela. Va a comenzar pateando Paolo Guerrero. Va a comenzar rematando Liga de Quito. Va a ser yo, Ricardo, el primero de los arqueros. Don Mateo, papelería, artículos de oficina y juguetería. En el gran grande, 24-97, teléfono. A los 270-72. Son las 19 horas con 40 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Se demora mucho la ejecución de este primer penal. Charla Valenzuela con los arqueros. No te conformes con menos, solo Citroën supera Citroën. Perlingo Taxi con entrega inmediata en Carrica Automóviles. Boulevard Casi y General Flores. Recuerdo, señores, que mañana vamos a estar para lo que va a ser los partidos de Copa Uruguay. Estará jugando Sudamérica ante Peñarola. A partir de las 4 y media de la tarde, 15.45. Comienza la previa de la Popular. Estará relatando el señor Joaquín Frontera. Estará comentando Sofía Mora. Luego toma la aposta José Rodríguez Rey junto a Martín Rodríguez. Todo el equipo que va a estar en la Popular para lo que va a ser luego Potencia Nacional. Bueno, señores, ahora hemos quedado envueltos totalmente en esta nube de niebla que está surcando el centro de Maldonado. Muy fresca realmente, la verdad. Ha bajado mucho la temperatura. Ahora sí, está invernal. Y yo que me vine de short, me estoy queriendo. Bueno, usted lo estará pensando y se estará acordando. Va a pegarle, Paolo Guerrero, algo de viento también que empieza a surcar aquí el campus. Tenemos el mejor precio para tus metales. Filme Tado, del 50 años de responsabilidad del Metales. Gol del 126, teléfono al 2309-3839 por WhatsApp. Al 099-508-450. Filme Tado de .com.uy. Le va a pegar Paolo Guerrero la pelota. Le dije que es el arco de la tribuna. Roberto Sosa, 19 horas y 42 minutos en toda la República. Corta carrera de Paolo Guerrero. Arco donde está el guardameta. Yo Ricardo, donde está toda la gente de Fortaleza. Proceda, dice Valenzuela, carrera mediana. Para Paolo Guerrero que se frena. Lo Ronaldo tiró. ¡Oh, el arquero! Yo Ricardo. ¡El arquero! Tapó el primer penal. Arranca con ventaja Fortaleza Martín. Se esperaron mutuamente. El remate de Guerrero para mí no fue con la fuerza necesaria. Y el arquero, con su cuerpo, se quedó con la pelota. Neumáticos Millán, 32 años trabajando con las mejores marcas. Pirelli, Vita, Cien y representantes de Neumáticos Keter. Millán 3 de 360. En Carlos María Ramírez y Luis Valleberri. Y ahora, en Ruta 5, Camino Foquete. 32 años de Neumáticos Millán. Le va a pegar Galeardo, señores. Va a ser el primer rematador para el equipo de Fortaleza. Va a ser justamente el número 91. Que puede poner en ventaja al conjunto brasileño. Está justamente en posición arrodillado. Con su rodilla izquierda está justamente también el cuartamento Joao Ricardo. Vamos a ver. Le va a pegar Galeardo. La London India se quiere hacer grande. Y es alto el exarquero de Cerro Largo. Galeardo, pierna derecha. Se frenó. Remató. ¡Oh! El de Fortaleza. Galeardo por 1-0. Galeardo tomó la decisión de ir sobre la pelota con mucha calma. Y decidiendo esperar el movimiento del arquero que se quedó quietito. La pelota contra el palo gana Fortaleza. Está por reformar tu negocio. Días Máquinas Comerciales. Vitrina Gelofar. Nueva refrigerada. La mejora está en solo 1.200 dólares. Más de 30 años en el mercado. Importador directo de las mejores marcas. Más teléfonos. Ganó 204-21-44. Días Máquinas Comerciales. Más de 30 años. Se nota que va a venir en esta ocasión por parte de Azugaray. Es el hombre que hizo el gol para la liga de Quito. Todavía no da la orden el árbitro del partido. Va a venir el remate que va a hacer Azugaray. Proceda. Primer zurdo que remata en esta definición. Será Azugaray corta carrera. ¡Tiro! ¡Golazo! ¡Golazo! La rompió directamente a Azugaray que la colocó contra el ángulo superior derecho del guardameta. Joe Ricardo que adivinó la intención. Está 1-1. Este muchacho no sabe hacer golcitos. Este muchacho hasta despenar hace golazos. ¡Qué bien le pegó! Le entró bien a la pelota. La puso contra el palo. El arquero ahí vino pero no llegó. ¿Qué precios tiene Lugo? El mejor puesto de boludas de Montevideo. El domingo a la boludas frente a la terminal Go. Expedidos a la de 099-424-478. ¡Y lo leo, 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 liga señores que llena a mi izquierda. El canto de sirena por parte de la gente de Fortaleza que espera que Pikachu la manda a guardar. Vamos a ver. Domínguez que en este momento está bailoteando en la línea fatídica. Proceda dice Valenzuela. Pikachu que se toma su tiempo. 22 contra 22. Pikachu corta carrera, pierna derecha. ¡Gol! ¡Gol de Fortaleza! Pikachu que la colocó contra el palo derecho. Un eléctrico remate de nombre de Fortaleza que pone el equipo brasileño 2 a 1. Este no dudó nada. Pica, pica, Pikachu. Corrió, le pegó fuerte contra el palo. Y puso a Fortaleza arriba. Como limpia la defensa, Grupo Unión, servicios integrales, limpieza para edificios, finales de obra y toda la limpieza que necesite. En Montevideo, Costa de Oro, Priápolis y Punta de este celular. 091-314-100. Va a venir señores al remate entonces Mauricio Martínez ahora para el conjunto de Liga, tercer penal para el equipo ecuatoriano. Está ganando 2 a 1 el conjunto brasileño. En este momento llegamos a las 19 horas con 45 minutos en toda la República. Noche fría aquí en Maldorado, noche de niebla en el este de la República. Le va a pegar Martínez, proceda, dice Valenzuela. Espera quieto el guardameta Joe Ricardo. Martínez remató. Gol de Liga. Está 2 a 2. El balón que fue al ángulo superior izquierdo del guardameta Joe Ricardo que por primera vez no adivinó la intención. Están iguales cuando todavía tiene la ventaja Fortaleza. Todavía Fortaleza tiene la ventaja pero el 16 que había sido muy bueno en el partido. Sí, estoy hablando del hombre número 16 Martínez. Fue con toda la seguridad para rematar y marcar. Pizas Gus, Pizas Chivitos, tablas de fiambres y más. El mejor cátedra y artesanal de la parrilla Pizas Gus. Para tu fiesta su evento, a la de 092-221-580 o al 2-481-1580. Pizas Gus, las que gustan más. Le va a pegar finalmente Romero que está el regresado en el complemento. Corta carrera para Romero. Tiro a Domínguez. ¡Domínguez! A Alexander Domínguez para que explote. La tribuna de Liga está 2 a 2 Martín. Gran tiro pero también gran tapada del arquero. Se quedó con la pelota porque adivinó. Me da la sensación que no fue con la seguridad ni con la solvencia necesaria. Veremos si aprovecha ahora el equipo de Liga. Panadería, noticería y confitería Marcela. Más de 60 años en la avenida del Libertador 1963. Los esperamos con la atención de siempre. Seguimos en Instagram. Panadería Marcela. Muy bien, señores. Johan Julio puede poner en ventaja al equipo de Liga de Quito. Cuarto penal está en 2 a 2. Somos Fútbol Club. Somos la popular del Uruguay. Final de Copa Sudamericana. Es un infierno el ambiente. Que se vive aquí justamente en el Estadio Campus Domingo Burguenio Miguel. Están en este momento con un bullicio importante. Los ecuatorianos salen a la tribuna. Están en este momento Valenzuela diciendo a la domingue. Salga usted del área, por favor. Le va a pegar a la pelota Johan Julio. Espera Ricardo. Le marca tirado a la derecha. Johan Julio. Al de Liga. Que pasa ahora 3 a 2 Martín. Con suspenso. Más de uno de Liga debe haber tenido un pequeño, pero un pequeño sobresalto. Qué buen. Remató fuerte. El arquero por poquito no la atajó. En esa empresa y querés triplicar tus ventas ofreciendo envío fix en el día. Somos los que estás buscando. Districad. Seriedad logística y compromiso para tus envíos. Districad. Vemos lo que importa. Tinga señores con la responsabilidad de dejar todavía con vida a Fortaleza en esta Copa Sudamericana. Dominguez que espera. Está en este momento el cántico intenso por parte de los ecuatorianos. Esperan en silencio los hombres de Fortaleza. Tinga. Golazo. Golazo. De Fortaleza el capitán Tinga. Tomó la responsabilidad. Parecía que se iba por arriba. Pero fue un golazo al ángulo superior derecho. Estos 3 a 3. Tremendo remate. Espectacular. Genial el remate. Parecía que se levantaba. Pero calzó justito. Un golazo. Smartron. Te reparamos celulares, notebook, drones o cualquier artículo electrónico que esté fallando. En general, fedores 28 a 30. Seguinos en Smartron. Junto a Ubi. Smartron. Soluciones al vuelo. Le va a pegar al varado, señores. Ese es el quinto penal ahora para el conjunto ecuatoriano. Hay muchos que no quieren mirar en la tribuna. Muchos que rezan. Muchos que esperan. También por el lado de Fortaleza. Muchos que en este momento le piden más que nunca. Yo, Ricardo. Es el quinto penal para Liga. Estás 3 a 3. Esto es la final de la Copa Sudamericana. Le va a pegar finalmente al varado. Aquí está el ingresado. Al varado. Corta carrera. Pierna derecha del número 10. Remató. ¡Yo, Ricardo! ¡Yo, Ricardo! ¡Yo, Ricardo! Y tiene el match point Fortaleza para ganar la Copa Sudamericana. La responsabilidad que va a ir, me parece, a los pies de Borges que va a rematar. A ver, poca carrera del número 10 al varado que había hecho las cosas muy bien en el partido. El remate fue fuerte, pero no fue muy esquinado. Y con la pelota se termina quedando el arquero para hacer delirar a los hinchas del equipo de Fortaleza, que ahora cruzan los dedos. Barraca Acas. Todo materiales de construcción, sanitaria, electricidad, pintura, electrodomésticos, entrega en todo Montevideo. Aceptamos todas las tarjetas con débito a domicilio. Rafael, 42, 39, vice. Barraca Acas. Y los abrazos, señores, en este momento en el banco de Fortaleza. Los rezos también que provienen de la tribuna. Es Borges contra Domínguez. Es la Copa o seguir de largo. Le va a pegar Borges. Corta carrera. ¡Zurda! ¡Domínguez! 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 ¡Al matamato! ¡Vamos! ¡Balón que fue a media altura para el izquierdo! ¡No! ¡Vamos al matamata! Cardona en 3 a 3. Gran tapada del arquero. Pero créame que en la mitad de la cancha el que más gritó ese penal atajado fue Alvarado. Levantó los brazos con un grito de súplica. Gracias, dijo Alvarado. Ahora es 1 y 1. Y ahí se definirá el campeón. Y ahora Espiovi que va a rematar para Liga. No busques más. Tu próximo usado en Palermo Automóviles está. Financiación propia y bancaria por WhatsApp al 099-22-8263. O seguimos nuestras redes Palermo Automóviles. Le va a pegar Piovi, señores. Pierna derecha para Piovi. Canta, salta a la gente de Liga. ¿Qué espera lo que puede ser el remate? Varios arrodillados en el campo de juego. Varios arrodillados en el banco de suplentes. En Fortaleza no se despegan. Del abrazo que están todos los jugadores. Le va a pegar Piovi. Lo detiene Valenzuela. ¿Qué pasa con Valenzuela ahora? Mami, está querida. Me va a dar un caro pardíaco con este árbitro. Le va a pegar finalmente Piovi. Proceda, dice. Corta carrera Piovi. ¡Gol! De Liga de Quito. Match point otra vez para los ecuatorianos. Ahora sí. Match point para los ecuatorianos. Ahora sí. Toda la responsabilidad en el arquero de Liga de Quito. Pero también toda la responsabilidad. Lo que pesa esa pelota. En el hombre de Fortaleza. De Cine Chagua los problemas de humedad Marbex. Tienen los mejores precios en membranas asfálticas. Arroyo de 30 kilogramos a 1.490 pesos. Iba incluido. Entrega en menos de 48 horas. Teléfono al 2215-0481 por WhatsApp. 094-28-6903. Marbex. Ahora señores Ebrites que se para. Frontal al arco que defiende Domínguez. El suspenso. La intriga. La emoción. Veremos qué pasa. Ese es Ebrites. ¿Qué quiere seguir vivo? ¿Brites o Domínguez? ¿Brites? ¡Domínguez campeón de Liga! ¡Domínguez campeón de Liga! ¡Liga de Quito campeón de la Copa Sudamericana! ¡Domínguez otra vez! Se cae al piso el ex guardameta de cerro largo. No lo puede creer. ¡Liga de Quito campeón de la Copa Sudamericana! Un final infartante en un partido muy parejo. Que analizará en breve Cardoner en un partido emocionante. Que se jugó como una final. Y Liga de Quito que parece haber muerto una vez. Que parece haber muerto dos. Que parece haber muerto tres. Que en el partido lo clavó Fortaleza. Y parecía que no tenía reacción. Que en los pedales lo erró Guerrero. Y se vino abajo en la moral. Que parecía que lo erraba posteriormente al varado. Y parecía que era directamente la Copa. Se iba directamente a Brasil. Liga de Quito se recuperó. Primero por el Subaray. Segundo por Domínguez. Y tercero otra vez por el exalmer Domínguez. El exalquero de cerro largo. Que sacó a renunciar su jerarquía. La experiencia copera de Liga. En los momentos que importan que Cardoner le da la Copa al equipo costoriano. Totalmente de acuerdo. Cuando sos copero, sos copero. Cuando tenés historia, tenés historia. Y esa historia la plasmó Domínguez. En la serenidad para atajar. Pero también la plasmaron los jugadores de Liga. En el momento que quemaba para ir y marcar. No tuvieron esa tranquilidad. No tuvieron esa pasta los jugadores del equipo de Fortaleza. Que estuvieron cerca. Que la acariciaron. Pero que se quedaron con las ganas. Liga Deportiva Universitaria de Quito. Inscribe otra vez su nombre. Entre los campeones. Y Maldonado estará en la mejor historia de este equipo. Que hizo las cosas mejor en el alargue. Que hizo mejor las cosas en parte del segundo tiempo. Que parecía que la noche se le venía encima. Pero la luz, el sol, la alegría de campeón. Se viste de blanco. Nos regalaron una gran final. Nos regalaron una final con mucha intensidad. Y por momentos con juego. Liga Deportiva Universitaria de Quito. Aquí, en el equipo blanco. El equipo que ya tenía una copa. Se lleva otra. En el domingo, Burguenio Miguel. La historia no tiene otro nombre. Tiene el mismo de uno que ya era campeón. ¡Gracias! No es nada más que me hacía. ¡Gracias! Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Tiene el mismo de uno que ya es el niño. Gracias.